Pick up the phone Escalando la línea Mirna Cajan Hola, sí, está Carlos Tienes el número equivocado Oh, no, 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 este es el número de Carlos Son, señora, este es el teléfono mío Este es mi teléfono donde usted me estaba llamando Ah, ok, bye, bye Sí, bueno, con Carlos Mi vida, te habla Mirna Cajan ¿Qué quieres decir a mí? No, este no es el teléfono de Carlito No, mi cielo, me acaba de llamar una mujer Con el mismo cuento Ah, perdone, perdone Ah, estamos equivocados, perdone Ok, bye Sí, muy buenos días Estamos hablando de la compañía AT&T Es el teléfono de Carlos Son, señora, este es el teléfono mío Tienes el número equivocado Sí, por favor, con Carlos Tienes el número equivocado Mirna Cajan Sí, buenos días, ¿quién habla? Mirna Cajan No sé si me equivoqué o no Estoy buscando a Carlito Sí, señor, se equivocó Ah, perdone, muchas gracias Ok, hasta luego Hasta luego Mirna Cajan Hey, Wapne, ma, me want to talk to Carlos, you know Tienes el número equivocado Mirna Cajan Excuse me, good morning Can Carlos come to the telly, please? No, este es mi teléfono personal Hola, por favor, ¿dónde está Carlos? No, mi cielo, tienes el número equivocado Mirna Cajan Sí, por favor, con Carlos ¿Quién es el número equivocado? Mirna Cajan Por favor, con Carlos, aquí Se equivocó Aló Buenos días, por favor, con Carlos ¿Quién es el número equivocado? Aló Sí, buenos días, por favor, con Carlos No, mi cielo Aló Sí, por favor, con Carlos ¿Quién es el número equivocado? Mirna Cajan Sí, buenos días, por favor, con Carlos Yo voy a llamar ahora mismo a la policía. Mirna Cajan. Eh, por favor, con Carlos. Bueno, me tienes loca. Mirna Cajan. Ey, yo, I'm looking for Carlos. Se equivocó. Una semana después. Mirna Cajan. Por favor, con Carlos. No, mi vida, él se murió, pero estoy yo aquí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo que se murió? Sí, Carlos Cuevas se murió. ¿Tú no sabías? ¿Pero qué? ¿Que se murió? ¿Estás segura, señora? Segurísima. Sí, así que me han llamado 50 personas con el mismo cuento de hablar con Carlos y yo le digo a las 50 personas que han llamado que él se murió, porque el único Carlos que yo conozco murió. Ay, no sé qué pena, señora. Muchas gracias, de todas maneras. Ok, ok, linda. Bye, bye. ¿Aló? Sí, por favor, con Carlos. No, mi vida, tienes el número equivocado. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. Con Mirna Cajan. Hola, Mirna. ¿Cómo está? Te habla Carlos aquí. ¿Me ha hablado alguien ahí con algún mensajito? Eh, sí, y ven acá. ¿Y por qué de la noche a la mañana todo el mundo me llama, te llama a ti a mi teléfono? Este es el teléfono que me dieron de mensajero para dejar mensajes ahí. Me dijeron que esto era un servicio de mensajes. Sí, pero no lo es. Este es mi teléfono personal, mi celular. ¿Quién me llamó? ¿Cuáles son los mensajes? Dame todos los mensajes. No sé quién te llamó. Yo no cojo mensajes aquí, mi vida. No, porque a mí me sale como que me han hablado varias gente. Esto es un servicio. Eso tú me tienes que decir quién me habló a mí. No, mi cielo. Esto no es ningún servicio. Así que yo lo que voy a hacer, yo voy a notificar esto a la policía, porque a mí me han llamado muchas personas. Entonces, ¿qué pasa con las llamadas mías, entonces? Y a la gente que me llamaron a mí, ¿qué tiene que ver la policía con esto? Sí, yo voy a llamar ahora mismo a la policía. Mirna Cajan. Oye, ¿y Carlos dónde está? No, 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 no. No que va a volver a colgar. Vamos a decirle la verdad. Mirna, te estamos llamando desde Miami, desde la jungla de la mañana, el Mega 94, muy bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Llevamos una semana y media más o menos molestándote con Carlos. Y lo peor es que después resulta que tú tenías un gran amigo que dijiste en una de las llamadas que murió, Carlos Cuevas. Exacto. Pero, ¿cómo va a ser Carlos? Si está muerto, ¿cómo va a ser ese Carlos el que te está llamando? No, pero yo pensé que las personas pensaron que el hombre, pues, volvió su espíritu. Llegó a la tierra y entonces yo dije, bueno, pues la gente está confundida y está viendo el espíritu de Carlos Cuevas en mí y me está llamando a mí. Ay, ¿y tú ibas a llamar a la policía y todo desde ahí arriba donde tú estás? Menos mal que le dijimos rápido, no, no. Sí, 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 iba a llamar a la policía porque dije, bueno, me tienes loca. No lo dejan descansar en pan. Ay, ay, ay. Oye, muchísimas gracias por soportarnos y cuando vengas a Miami te llegas acá, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y la verdad que me hicieron pasar tremendo más rato, son muy malos. Que tengas buen día. Esta jungla tiene que quedarse en el zoológico. Oye, y saluda a Carlos por si casa. Ay, Dios mío, claro que sí, en mis oraciones se los voy a mencionar. Gracias, Mirna. Bueno, gracias a ustedes, muchachos, mucho éxito. Hasta la próxima. Salón. Hey, man, ¿es Carlos ahí? Uh, yeah, can I speak to Carlos, please? Hey, I'm looking for Carlos.